¿Qué tal? ¿Cómo están señoritas? Un gusto. A ver, para todos aquellos que son nuevos o que están comenzando el Speed Server y no tienen ni idea de qué hacer o cómo comenzar, aquí miren, yo ya me creé el personaje, abro el personaje, me sale cómo se ve el personaje con su Plot Angel y aquí tengo, saco el personaje y lo primero que tengo que hacer es lo siguiente, ir a la Soldier, me bufeo, voy y mi primer poder, esto de acá es muy intuitivo así, vas a aleviar y vas a empezar a aleviar acá, a matar arañitas, ese tipo es una máquina de matar, mira, viste ese daño que salió, ya es una exageración ya, el personaje en sí pega muchísimo, yo ya estoy jugando el Speed Server desde el día de ayer, desde el día de ayer he comenzado a jugar el Speed Server y bueno, se diría que me está yendo bien porque yo avancé, como les dije bien claro, ustedes cuando empiecen el Speed Server lo primero que hay que hacer es gastar, o sea, tienes que gastar sí o sí se tiene que gastar si tú quieres llegar a algo en realidad, el objetivo de que tú le ves el Speed Server es uno, o quieres subir un nuevo personaje o quieres estar en el, quieres simplemente conseguir un nuevo héroe, un nuevo personaje y también hacerlo subir, cualquiera de ambas es lo mismo, da lo mismo cualquiera de ambas, ¿sí?, cualquier opción que tú tengas no importa, o quizás lo quieres subir por Barcelona o también hay otros que lo suben, suben personajes o cuentas para venta, ¿no?, como tengo mi querido amigo que siempre este juega personajes en cantidad y él vende los Roots, porque el objetivo para esto son los Roots, te van a dar 200k si tú llegas en la primera o segunda semana a level 700, si no me equivoco, ¿no?, entonces hay gente que ya se dedica, lo ve como negocio, como mi querido amigo y otros lo ven solamente por juego vacilón, yo personalmente lo veo como un vacilón, porque para mí esto es un juego, nada más, no tiene nada que ver con respecto al tema monetario, para eso yo tengo mi trabajo, para eso yo me genero de otras formas, en fin, cada quien pues ve la forma en la cual se divierte y hace su, como hace dinero o no, como es, como sea, en fin, nos estamos desviando, te creas el personaje, tú aquí vas a empezar a aleviar, ¿sí?, vas a empezar a aleviar, subes el personaje, mira siempre tu mapa con tap y empiezas a subir, el personaje va a pegar desde muy chiquito, ya está pegando ya a trozos, mira, pega, el personaje está rotísimo, si te digo así, el personaje está roto, roto, roto total, si, nunca he visto un personaje tan roto en un juego, o sea, este es para mí, es el personaje más roto que hay, ¿no?, después del, del, del cruzado en Diablo Inmortal, pero para mí esto de acá, en fin, si tú vas a estar aleviando, tienes que subir, por sentido común, luego, tú te vas a ir a Lorencia, pero vamos a hacer level 10 si quiera, ya, vamos a pasar, hay un spot aquí de maguitos, para que tú puedas subir rápido, otro consejo objetivo en lo que caminamos y buscamos crimen, el personaje no corre como el MG, como el Darlord, ¿sí?, tienes que buscarle su, su C, y vamos a llegar a level 10, estamos 7, 3, 3 level, en sí, no tengan miedo de meterse a mapas altos, ni bien el personaje llegue a mapa alto, váyanse nomás así, de pepa, métanse, porque, se los digo por experiencia, acabo de jugar el personaje, mira, wey wizard, si, acabo de jugar el personaje, y, pucha, pega demasiado, es, es, es muy salvaje el personaje, es muy salvaje, es demasiado, pega demasiado, es, es una exageración su daño que tiene este chico, pero, me imagino yo que para futuro lo van a empezar este a, 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 a nerfear, ¿no?, me imagino yo que lo van a nerfear, ah, mira, un staff, justo nos hace falta un staff, mira con el staff cuánto va a pegar, creo que él sí usa el staff, ¿no?, el school staff él usa, ay, ay, sí usa, 8 de fuerza, 8 de fuerza, listo, ya tenemos el staff, nos da un poquito de speed, sí, 138, salvaje, matas gigantes de un, y creo que también puedo usar el libro este, ¿no?, 19 de agilidad, 16 de energía, ahora acá, te puedes venir acá, el helper ya funciona desde level 1, o sea, si tú quieres lo puedes usar, él ya tiene un nuevo poder, o sea, él ya tiene su, su, su poder básico con el que nace, así que tú normal, puedes estar acá leveando y puedes matar, el, el hombre es como un maguito, es como un maguito, pero, que está, está demasiado, tiene, tiene demasiado daño, o sea, muy, muy roto el tipo, muy roto, muy roto, esa por ejemplo que está ahí, es la rune, el otro personaje, la rune, perdón, este, no sé su nombre esta cosa, el, de la, Lemuria, ¿no?, la Lemuria, este de acá es el kundu, supongamos, estamos en una larga, tú llegas aquí y vas a aleviar, vas a estar subiendo, te vas a poner, este, a aleviar, subes el personaje, vas a llegar, y tenemos que llegar al level 10, porque ahora estamos perdiendo tiempo, ya estamos 10, ¿sí?, vas a irte de frente, te vas a Lorencia, y te vas a comprar, ¿ok?, te vas a comprar, aquí, subes hasta acá, donde está el otro maguito, y al costado del maguito hay otro, ¿no?, el William, Gilear, Gilear, ¿no?, y aquí están tus poderes, vas a comprarte todos, en realidad, todos, 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 ¿ok?, y aquí también está tu set, el que más te gusta, te compras el que, no, 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 te compras, está lo mismo, cuando tú vas a comenzar, lo primero que tienes que hacer es tener, money, hijo, money, todo es dinero, website abre su servidor para que gastes tu platita, si no vas a gastar plata, esto es que pierdes el tiempo aquí, entiendes, es que tú tienes objetivos, si no tienes objetivos, como dije de un inicio, pues simplemente tranquilo, juega, diviértete, entra en la página, ¿no?, entra acá, bueno, vas a venderte, me dice, speed server, aquí, speed server, y te vas a comprar este rico pack, este, este rico pack, el normal starter pack, de 1090 a este Wicom, ¿qué te da este señor?, acá te dice, Lucky Cell, que la verdad, ayuda un montón, a mí me ayudó bastante, ¿sí?, pero va a servir solamente por medio, media hora, creo, ¿sí?, el Talisman Ascension, el P de Skeletor, Ring Skeletor, te va a servir, te compras, y vas a estar tuneado, ¿ya?, a de ahí, para que ganes experiencia, que da miedo, reclamas esto de aquí, que son gratis, son free, ¿sí?, te dan Talisman Ascension, y te dan quickness, o sea, velocidad de speed attack, y te compras, y también te regalan bols, y dale, y sale Ascension, mira, ves, te dan 12 Ascension, sale Ascension, sale Ascension, sale Ascension y talisman Ascension, o sea, en serio, este, 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 o sea, este speed server, está recontra easy, o sea, easy, easy, ¿ya?, easy, y bueno, ¿qué vas a hacer tú acá?, nada, llegas y tienes que llegar a este poder que se llama, hay un poder, el Mablus, Reflect Barrier, que le traigo acá, el Shin Inbir, este señor tienes que llegar al Shin Inbir, una vez que tengas este poder del Shin Inbir, en serio, tienes el poder del Shin Inbir, ¿qué nos pide energía, no?, Shin Inbir, energía, ¿pero qué nos pide esta cosa?, este coso, vamos a poner energía, de ahí nos ponemos el otro, tú vas a llegar y vas a empezar a subir, mira, créeme, no debes quedarte en un mapa FK, mucha gente comete el error de quedarse en un mapa FK, y se ponen a aleviar ahí, nunca te quedes en un mapa FK, tú sigue subiendo, sigue avanzando, vamos a poner un ball porque yo ni siquiera juego este, no lo voy a jugar, solamente este, vamos a ponernos acá, para aleviar rapidito, un ball, Talisman Ascension, y el Queen Nispa pega más rápido, ¿no?, se me está pegando eh, ah, se me salvaje, ¿no?, ya, vamos a activar un ball también, vamos acá, somos calatos, no tenemos ropa, mira, estamos level 10, vamos a hacer un par de level más para poder llegar, y le vamos a dar unos pequeños tips, vamos aquí, y nos vamos a ver las dos de frente, así de pepa, de pepa, y empezamos a matar, salió Miss, bueno, sigamos, 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 perdemos tiempo, comemos una manzanita, fíjate, ya, tenemos ahí, seguimos subiendo energía, energía, no más energía, ¿cuánto nos falta energía?, tres, un level más, un level más, serían dos creeps más, ¿no?, dos creeps más, vamos a aumentar entonces este, el curso este, ahorita nos maten y se las acaba la payasada, el personaje es mágico, ¿sí?, es mucha magia, yo he aleviado con el personaje caminando, no me he ido, yo no me he puesto este, a quedarme en un lugar así, específico, yo me he puesto a caminar, o sea, he estado caminando, llegas el Shiningbeer, y tu Shiningbeer ya te cambia la vida, el Shiningbeer es un poder con el cual incluso hasta lo van a usar para PvP, se supone que este poder, te mira el uñero, y el uñero te da, mira, 300 de daño, es una salvajada, o sea, para no tener nada, para estar con un solo, con un Staff Skull, Calato, en un mapa donde, mira, mira, se mata a los dos, se mata a todo lo que vea, o sea, se barra, es una escoba, es una escoba el pájaro, ¿ves?, te cambia, te cambia, o sea, ya empiezan, los monstruos te ven de otra manera, ya le das miedo, ya no se te acercan, tú vas a hacer esto, vas a aliviar con este poder, y vas a tener que llegar hasta el dragón, creo que se llama, espera un momento, vamos a levantar aquí, nos ponemos aquí, ponemos aquí básico, ponemos este señor, que mate por todo el lado, que no recoja nada, y ya está, tú que vas a hacer con este poder, tú vas a llegar y vas a estar subiendo, como lo está haciendo, nos vamos a meter ya aquí ya fuerza, porque necesitamos llegar, creo que nos pide fuerza, energía, agilidad, creo que nos pide esta cosa, ¿no?, ahora agilidad 19, ahora agilidad, nos ponemos agilidad, y con esto ya nos ponemos el otro, tú está puesto por este chiquitito, que nos acaba de caer, el librito, todo esto lo venden en Lorencia, ¿si? mira, ya empieza a pegar 500, o sea, te pones el cochino libro, el magic book, ¿no?, con el raíz que tiene, el otro raíz, 3 más 13, serían 26, perdón, 16, ¿si?, entonces ya tienes el poder, mira cómo pega este desgraciado, o sea, no, en serio, es demasiado, este tipo de para pegar 500 nosotros no teníamos que tener este level o pensar viejo tenías que estar más tuñado con esta cosa y así él va a subir así de level donde no sea pero escúchame nunca te quedes parado en un lugar le viendo como siempre uno tiene la costumbre de hacerlo no viejo tú tienes que moverte zafa de donde estés y búscate siempre el mapa más alto me toca darle de 3 te vas a mover yo he llegado al level 400 créeme en menos de un día menos de un día menos a menos un día con el personaje de menos un día he llegado al level 400 ya yo llego a menos de un día en el concreto esto para estar que pierdo su tiempo y con ese mg pero le gusta incluso sería más intuitivo me creó un mg y me creo este personaje y este personaje me carrera me carrera toda mi partida todo mi leveo no pero es la mejor forma no 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 le encuentro otra el personaje pega demasiado está rotísimo está roto 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 me entiendes más que tú has entonces él va a estar matando él mata vas a llegar y tu objetivo va a ser llegar a este poder que está acá al violent dragon a esto vas a tener que llegar al violent dragon vas a seguir subiendo atacando no sirve mucho el nable bus esta cochinada no vale mucho el mal ni siquiera es tuyo esta cochinada que es tuyo es de la de la de la de la otra persona del otro personaje si tú vas a llegar acá al violent dragón una vez que te llegas al violent dragón tu ya vas a estar ya más opé todavía porque va a empezar a pegar más si va a empezar a pegar más él ya estaba mirando le vea 24 desde que le he creado desde que hemos empezado a conversar hemos empezado a hacer este el vídeo vamos 12 minutos y así sólo el 24 con ningún pj se logró hacer eso ni con un darlor ok porque porque el dolor para pasar para pasar de otro lugar todo lugar pega si pega pero pega 80 80 100 150 mejor que pegaba con el fire burst este huevón tenga 600 600 en donde estamos mientras hay un uniria nos pone uniria provocar a ocupar a correr porque lo que no tenemos es correr tenemos el uniria y nos ponemos para poder correr ay 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 ahora si nos vamos más rápido y bueno una vez que tú no no quiero partijos en este testeando no voy no voy porque está que les incomodo los pobres pollitos un y mira allá y allá y allá está meto y sello link a este jovial de boca es bueno vamos y siempre nos vamos pasando al mapa saltos ni bien llegas al mapa alto vete pasando más palto, ve pasando, ve pasando, más palto sigue subiendo, sigue subiendo, o sea, no te quedes ahí, no vas a seguir subiendo y vas a decir, pero eso sí, camina no te quedes quieto, porque acá te estás estancando te estás estancando, estás perdiendo ball mira, ball, sigue avanzando sigue avanzando, tú camina peina las zonas peina las zonas, porque él pega, es como, esta vaina es como cuando tú jugabas, no sé si alguna vez alguien jugaba muy con reset, no, de todo es fruta, fruta y caminaba, caminaba para llegar a un destino, tú vas a tener que caminar y siempre llegar a los mapas donde él ya se puede teletransportar, sin miedo sin miedo, sí, donde ya se puede teletransportar, sin miedo, vas mirando siempre el mapa ¿qué le falta el level 30? no, sigue ¿cuánto vamos? level 28 dos level más, dos level más vas a seguir pasando, y sigue, y luego cuando, como él ya puede pegar igualito pasa con el otro personaje con la Lemuria, sí, como él ya puede pegar, pero la verdad, entra la Lemuria y este señor, este señor pega más este señor es el daño se podría decir, ¿no? este es el carry él pega mucho, pega demasiado, miren, encima ni siquiera el monstruo te puede pegar porque tú estás que le das por otro lado bueno, ya estamos level 30 nos podemos ir a Dungeon, ya vámonos a Dungeon, entonces, así, de frente camina, no te quedes en el lugar, camina camina, camina, ve caminando, pasate todo Dungeon y llega hasta Dungeon 4 se puede llegar camina camina, siempre caminando avanzando y caminando ¿qué vas a hacer tú? aparte de que vas a conocer los mapas, ¿va? te va a servir bastante ¿sí? tú vas a estar subiendo no te quedes quieto pues si tú te quedas quieto te estancas porque estás esperando el respawn de los scripts ¿entiendes? el respawn de los scripts estás esperando y eso te va a demorar bastante entonces, aquí es donde tú tienes que empezar a ponerte moscas sigues avanzando buscas así el mapa para que puedas caminarte y vayas avanzando de este de mapa de los este es este Dungeon, ¿no? y sigues avanzando caminando, caminando vas a llegar al level 40 50, ¿sí? y esto, mira, no tenemos nada estamos así estamos telitas y ni siquiera este podrás ir acá porque ni siquiera necesitas seleccionar al enemigo para que mates mira mira, no hay enemigo ¿qué tal? es demasiado y otro más no gastas maná no usa AG es demasiado viejo la web ya se está pasando ya o sea hace que te enamores este de acá es demasiado ya es como cuando tú tú eres una una Kimberly y besaste al al Brian con su moto y te subes porque te gusta algo así es esto entonces vas a hacer de todo eso vas a elevar ya para hacer la corta el video vas a elevar vas a seguir subiendo vas a seguir subiendo no sé si puedo matar este dibujo ay 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 mira puedo matar atrás de la pared que enfermo ok vas a seguir subiendo vas a llegar a este level y tú que vas a hacer vas a seguir caminando yo he caminado hasta el level 350 y lo he hecho rápido 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 no sé si yo soy enfermo jugando o no tú vas a estar subiendo y te vas a quedar subiendo vas a quedar subiendo el personaje vas a subir acá lo dejamos parece que es un buen spot si vas a subir y vas a llegar a esto perdón no acá no está acá vas a estar subiendo supongamos que aquí tengo yo a mi a mi a mi personaje a Lexi ella es mi mi Lemuria vas a estar subiendo y vas a intentar llegar al level 150 que es Aida acá en Aida si tú vas a subir y vas a empezar a matar por acá por ejemplo esta chica empieza a matar vas a tener que buscarte en Aida a caminar o en todo caso te vas a ir a los mapas donde tú puedes ir los tower 4 los tower 5 vas a llegar hasta el level 200 y tanto si 200 tú llegas a 260 260 si y tú te tienes que mover igual de mapa vas a caminar de aquí ¿por qué? ¿por qué te vas a mover por aquí? ¿y por qué no te vas a canturu? viejo canturu es un mapa canturu 2 a canturu 1 donde todo el mundo le vea mira todo el mundo le ve acá todo canturu está lleno y peor todavía si ya vas en el segundo o tercer día se está lleno está súper súper lleno todo canturu está lleno mira hasta la spot más crap está lleno ¿ves? hasta la spot más crap todo está lleno así te vayas hasta el final va a estar lleno entonces no vas a encontrar dónde le veas entonces ¿qué hago yo? yo me voy a pasar a Carután pero Carután me pide 280 y yo tengo 270 entonces ¿qué voy a hacer? me voy a pasar por Aida llego Aida y de Aida voy a latiando pero Aida no voy a irme sino más voy a irme matando me voy a ir matando voy a latiando todo Aida y miro mi mapa miro mi mapa supongamos que este es mi personaje miro mi mapa voy a ver dice Grae Aida y sigo avanzando buscamos y empezamos a avanzar por aquí de frente no mates vas de flecha de flecha de flecha avanzas de frente aquí habrá que hacer un avance rápido del del video vamos a ver aquí acá 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 seguimos avanzando seguimos de frente ignoramos a todo el mundo ¿sí? y sigues caminando vas a eliminar bastantes monstruos encuentras para matar en el camino en lo que vas caminando haces level también en lo que vas caminando ¿sí? vas a seguir subiendo y vas a irte a Karután en Karután te pide más level sí tú dices pero también no mata ¿no? el personaje sí pega el personaje pega bastante así que no te preocupes con respecto al daño el daño es lo de menos ellos sí pegan sigues subiendo sigues matando los creeps están por aquí por acá por allá mira mi level ¿dónde estoy? mira mi level 273 llegas a 260 260 260 pues 260 y te metes por acá y te pasas para Karután ya estás en Karután y tú no puedes venir acá Karután ¿ves? no puedes venir a Karután te vas a ir por la ciudad y te vas a ir a Karután en un spot donde tú vas a llegar hasta 350 o si no te vas a quedar hasta 300 vas a elevar hasta 300 en Karután ahorita lo voy a dejar yo ahí le vas a Karután y de Karután te pasas a Cherón ¿sí? en Acherón es donde tú vas a terminar de elevar este es Karután tú vas a elevar aquí pasas a Karután y aquí es donde vas a estar subiendo tu experiencia búscate los spots acá están los escorpiones están los están los 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 mapas más altos están acá aquí están y así va a seguir subiendo tú sigue caminando nomás porque este personaje ella con el otro matan tú búscate búscate y vas a matar ¿sí? búscate por acá aquí vas a encontrar cómo matar y así subes subes y sigue subiendo no te quedes ahí nomás sigue subiendo aquí vas a encontrar spots siempre hay spots en los otros chiquitos aquí te vas para Karután 2 este es Karután 2 acá mira estamos en Karután 2 y no podemos entrar a Karután 2 ¿qué me piden? 3.80 y tú estás en Karután 2 tú se supone que no deberías estar matando acá tú acá no debes estar matando ¿entiendes? tú no debes estar acá matando pero tú acá vas a matar pero con tu personaje el otro o sea el que es fuerte el que pega puro daño acá la vas a hacer linda él va a matar acá él mata él él no conoce qué es este el personaje con defensa el monstruo con defensa él va a estar reventando entonces tú acá vas a deviar si no es aquí el otro spot que tú puedes encontrar es acá arriba mira acá arriba vas a subir vas a subir acá a la derecha tengo entendido que hay otro acá donde está la flecha si no te vas de frente de frente de frente de frente hasta arriba 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 bien arriba y aquí arriba en este hueco hay otro spot aquí arriba super arriba hay otro spot acá donde estas cositas salen los golos 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 con un golic los narcontras son un poquito duros pero igual el otro el otro que lo revienta o sea no existe un creep para él acá este es un spot aquí o el otro también si tú eres más chocho acá acá también matas tendrías que limpiar el lugar matas aquí y también matas abajo como tú quieras pero matas de que matas matas entonces tú te quedas acá aliviando y aquí vas a aliviar aquí o abajo cualquiera de ambos vas a estar subiendo o sea te puedes pasar no hay problemas de los mapas o sea no te asustes vas a matar tú si tú acá te vas a chorar y vas a estar matando bueno se muere la huevuna porque no acá le pega a todo el mundo tienes cuadrado bien bonito y así tú vas a estar matando tranqui bueno ya la mataron una vez que tú llegues acá a 300 te vas a ir te vas a ir pero ella no porque ella es la memoria te vas a pasar te vas a pasar hasta el mapa y vas a llegar acá este es mi personaje el objetivo es que tú llegues en un día menos de un día al nivel 400 mira mi personaje 435 está entiendes 435 está y tú vas a llegar aquí en menos de un día el server comenzó el día de ayer a las 5 de la mañana que vino de la hora Perú y yo comencé a jugar a las 9.45 de la mañana 9.45 hoy día me levanté a las 9.50 de la mañana o sea ya pasó un día hice mi quest master level y pues aquí estoy con mi personaje ya estoy 435 estoy leyendo solo gano 71 por segundo quizás algunos le dirán no muy poquito otros dirán es mucho te dirán es menos pero estoy muy bien esta es la experiencia que más o menos se debe ganar para que te puedas trabajar sabes que estás viendo y el personaje pega demasiado le vea solo no requiere de party así que para mi no es necesario el party como siempre he dicho todo el mundo yo no soy un personaje que usa party no me gusta el party me incomoda trabajar en equipo con la gente aquí está mi personaje en menos de un día lo tengo en 435 35 level yo sé que yo me he levantado tarde porque lo he dejado de FK casi 8 horas creo que lo he dejado de FK sin hacer nada porque me quedé dormido esto es el objetivo que tienes que llegar en menos de un día en menos de un día tienes que llegar a más de 400 porque tú tienes que ganarle a la gente que está jugando frito tú has visto toda esta gente que está en los mapas bajos esta gente que está en los mapas bajos que está en Cantur 2 estos están comenzando la mayoría no están gastando están avanzando así como pueden en party están avanzando porque ellos no quieren gastar y eso es obvio no van a gastar no todo el mundo está para gastar ¿entienden? entonces tú vas a tener que pasar yo de aquí me voy a frear voy a levantar mi dragón mi este poder lo voy a llegar a nivel a nivel este 10 este poder lo voy a llegar hasta el nivel 10 para sacar el nuevo poder master con ese poder master recién me voy a ir a feria no me voy ahorita porque ahorita me voy a ir a paltear nada más me van a matar y ahorita para perder spot todavía no aunque yo estoy con tiempo porque mucha gente va a llegar después de 3, 4 días ahorita los que están llegando ahorita te vas a pelear si te vas a ir a feria vas a encontrar mucho de spot porque hay bastantes servidores miren si hay bastantes servidores y hay bastantes hs entonces tú te vas a comprar pentagramas de todos los elementos de todo cómprate o búscate tu set básico tienes que sacar tu set ¿me entiendes? tu set pendiente de lo que te toque cualquiera que te salga lo usas tus conquer también ¿si? tu bug mira mi bug es más 9 y acá el arcángel que te regalan o sea yo tengo recién creo que me queda un día de staff yo tengo que llegar en 2-3 días para que pueda usar lo que me han regalado nada más o sea lo que he gastado solamente es 100 wicons que no es mucho este es el objetivo de subir tu personaje rápido avanzar y ahora ¿está fácil? claro que está fácil ¿el personaje te permite? claro que te permite porque es un personaje muy sencillo de llegar ¿si? espero que les guste y bueno pues señoritas cuídense y ya saben cómo subir el personaje está recontra easy lo subes ya de aquí en lo subes a partir de 300 lo subes en este perdón en Acheron de Acheron ya te puedes mover para donde te quieras ¿no? él va a matar hasta en el mapa más alto en Uruk es donde yo llegué en Uruk yo llegué hasta el level al level 400 al toque no me demore mucho ganando 135 llegando a 135 mil por experiencia por segundo que era bastante que es mucho para ser level bajo chau